Dulces besos Nunca, nunca Hoy recuerdo los momentos de felicidad Que en mi vida me inicié a grabar Y que nunca he podido olvidar Dulces besos Que le diste A mi boca En mi corazón hay un sentimiento inmortal Sentimiento que me hace llorar Solo con tu boca, boca angelical Podría borrar Hoy recuerdo la dulzura de tu boca Y la gracia de tus ojos me alborota Que te quiero No lo niego ni lo he de olvidar Esos besos que no he de olvidar Que en mi pecho los he de guardar Dulces besos Que le diste A mi boca En mi corazón hay un sentimiento inmortal Sentimiento que me hace llorar Solo con tu boca, boca angelical Podría borrar Podría borrar A mi boca Su Obra Gracias.